Pues ya listos con la final del fútbol mexicano, ¿cómo estás Ernesto? Gregorio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Los técnicos de los equipos que llegan a la final de esta clausura 2019, el señor Nacho Ambriz por parte del equipo de León, Ricardo El Tuca Ferretti por parte de los Tigres, hoy declararon en la noche del día de medios, podemos decirlo así, con un retraso que tuvo ahí Nacho Ambriz, llegó muy temprano el señor Ricardo Ferretti, dieron declaraciones a los medios de comunicación que estaban en un hotel allá en San Pedro y donde ya por obvias razones está ya aquí el equipo de León desde el día para mañana enfrentarse en el partido de ida del clausura del 2019 en esta final. Vamos a escuchar declaraciones sobre este partido y sobre todo porque Tigres podría llegar a siete títulos y estaría llegando a ese grupo de equipos grandes, entre comillas, y León con siete títulos llegaría a ocho campeonatos, entonces esto también es algo que motiva a los dos técnicos. Pero yo creo que tanto León como nosotros lo que nos importa es hacer las cosas bien y disputar bien lo que nosotros tenemos enfrente y naturalmente los dos pretendemos lo mismo, lograr el título. De mi parte, pues el reconocimiento del equipo León, dirigido por Nacho, con sus buenos jugadores, que fue el equipo que se llegó de punta a punta esta liga, no sólo en puntos y sí en la calidad deportiva que tuvieron durante todos los partidos que jugaron. El club León tenía un año sin calificar, se había quedado fuera, hoy estamos en una final, pero creo que las estrellas aquí no les gustaría ganarlas, les gusta ganar, a cualquiera de los dos les gustaría, ni hablemos de Tuca, que cada torneo está peleando la final o está logrando ser campeón. Y yo creo que hay que estar tranquilos, hoy el club León vuelve a resurgir, vuelve a estar en una final, hacemos, como dice Tuca, un gran torneo que nos permite estar en esta instancia, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir cosechando que este equipo vuelva en cada torneo a estar en las liguillas. Sería un partido de ida de la final del Closuro 2019 con ausencias importantes. Por parte de Tigres tendrá a la de Carlos Salcedo, defensa central, que sigue lesionado y de también Jesús Dueñas, que todavía se sigue recuperando por el golpe que sufrió Condor Lampabón en el partido de ida de semifinal ante el Monterrey, como lo estamos viendo en la imagen. En el caso de Carlos Salcedo, un problema en la rodilla izquierda que sufrió en el partido de vuelta contra los rayados. Ellos serán, vamos a decirlo así, guardados para posiblemente estén figurando en el partido de vuelta. Sin embargo, ellos están convocados para que estén concentrados, sin embargo, no van a estar en la banca, ni siquiera para estar presentes en este partido de ida. Hablábamos del equipo visitante el día de mañana, el cuadro de León, porque hay un jugador importante lateral izquierdo, como es William Tecillo, que dijo estar consciente sobre que será un cotejo muy cerrado para ambos equipos. Vamos a escuchar lo que dice de la forma y de la ausencia que tienen en Rubén Zambuesa y José Juan Macías. Bueno, hace, como dije, un partido difícil. Tigre siempre intenta también manejar la pelota, siempre el buen trato. Lo intentamos hacer también nosotros. Pronto por ahí puede ser un partido cerrado, por lo que, bueno, los dos equipos nos intentamos parar muy bien, pero adelante también hay gente que, como dije ahorita, te puede resolver un partido en un mano a mano, tanto ellos como nosotros. Así que, bueno, el partido que jugamos con ellos fue comenzando la fase regular. Ahorita, bueno, ya los dos equipos se han afianzado un poco más y, bueno, creo que va a ser una final bien vista desde mi punto de vista. Así que, bueno, esperamos obviamente nosotros poder sacar ese fútbol que no ha caracterizado y, bueno, y ponerlo en práctica. Partido de ida de la final del Closura 2019, Tigres contra León, un partido que, bueno, es duelo de fieras, duelo con garras y también este encuentro que será a las 8.45. La noche con una programación especial que le tenemos a todos ustedes a partir de las 19 horas con la previa Felina a través de Canal 4 de Televisa Monterrey. 8.45, el partido 8.45, el encuentro Tigres contra León y a las 10 de la noche con 45 minutos, lo que es la pasión Felina, en el resumen del primer capítulo de la final del Closura 2019.